hola bienvenidos a la cocina de mamá nena la cocina de ustedes con gusto compartiendo una recetita muy práctica para nuestros enfermitos para los diabéticos este porque siempre pensamos en toda la familia menos en los enfermos que ellos no pueden comer todo lo que comemos los demás verdad entonces le vamos a hacer este unas ricas manzanas miren yo por ejemplo es con mantequilla light que en este momento no la conseguí no la tengo pero muy poquita este mantequilla le ponen al sartén las manzanas si las quieren ustedes con cáscara o las quieren sin cáscara yo por ejemplo las voy a las pelé ya están oxidando porque ha tenido rato que las pelé pero y simplemente vamos a a picarlas a rebanarlas perdón rebanaditas y las vamos a poner a fuego medio ya tenía previamente el sartén calientando a fuego medio y este con muy poquita mantequilla sería light de algunas ocasiones no tengo ahorita light pero para ellos sería light muy poquita y las vamos a empezar a sofreír ahorita les voy a hacer rapidito dos para enseñarles se les hace bueno a lo que les tengan permitido por ejemplo yo estoy haciendo dos manzanas si ya tienen permitido una manzanita media manzanita se las pueden hacer así inclusive este poste puede tener para todas las familias porque es muy rico ya que está de este un poquito de cafecita ya saben los prácticos con la mano ya tengo aquí varias cositas que les voy a dar opciones estas son unas sofreitas con poquita mantequilla la hay de preferencia para ellos que siempre pues también desean un postrecito y a veces pues no pueden comer la crema no pueden comer todas las frutas de las vidas este si son diabéticos o tengo una enfermedad que no les permita comer todo eso entonces este poste está muy práctico para ellos para que también estén alegres para que también este compartan lo que no estamos comiendo puede ser para todos el igual a todos les va a encantar especialmente para ellos que están enfermos pero todo lo pueden comer y es muy delicioso con unas variedades que ahorita les voy a explicar y queda muy sabroso yo le pongo muy poquita mantequilla si ustedes quieren poner un poco más esto nos va a hacer like que es baja en grasa y va a quedar muy delicioso vean que ya están agarrando un colorcito doradito muy sabroso con la mantequilla es una delicia miren en este momento las voy a sacar yo para abreviar el tiempo ya saben que el tiempo ya andamos corriendo ustedes si las quieren tener rebanaditas un día antes pues ya saben con un poquito de limón en agüita ya los de las secas las escurren las secan y las pueden hacer inclusive las pueden preparar un rato antes ahorita ya las voy a sacar miren puse estas poquitas pero pues voy a hacer un poco más este ahí le pueden poner especialmente canela molida aquí está si ellos pueden comer la crema pues les ponen crema pero la mayoría les quitan los lácteos entonces yo nada más las sirvo así para un enfermito con canelita y un poquito de ajonjolí tostado ya opcional si quieren ustedes o los demás quieren le pueden poner crema le pueden poner lechera le pueden poner al enfermo si tienen permitido nuez pues un poquito de nuez le pueden comer un poquito de arándanos que unos 4 o 5 arándanos o pueden comer almendrita pues le ponen unas 3 almendritas lo que tengan permitido a su enfermo pero especialmente la manzanita así tostadita con poquito ajonjolí con su mantequilla y su canela es delicioso si ustedes le quieren poner le digo ya variantes para los demás que pueden comer todo te pueden poner este leche condensada algún dulce especial que a ustedes les guste mermelada ahora también para los enfermos hay unas mieles que son de especiales para diabéticos también le pueden poner encima es lo que yo esta sugerencia les doy porque pensé que pues todos los demás comemos todo pero los que están enfermos que van a degustar con nosotros no les podemos dar una ensalada con mucha crema con lechera todo eso porque ellos no la pueden comer entonces para que compartan con nosotros y puedan comer un postrecito muy rico muy delicioso y que les va a gustar y le digo y puede ser para todos porque ustedes le pueden poner este pues otra cosa que ustedes quieran dulce lo voy a probar en verdad están deliciosas les recomiendo que las hagan pues miren también es un video chiquito con mucho cariño todavía me estoy saboreando la manzana este con mucho cariño pues también para nuestros enfermos porque ellos también merecen un postrecito muy rico este postrecito así a mi me lo autorizaron para una enfermita de la familia entonces ese se lo pueden este dar ustedes a a sus enfermitos y pueden comerlo todo como les reitero es muy fácil de preparar muy sabroso muy nutritivo porque pues la lo que son los frutos secos y la manzanita uno que que llevaría de grasita sería la mantequilla pero sería el aire pues les agradezco mucho su atención me da mucho gusto que que nos vean pues este que más les puedo decir pues que se suscriban que compartan con nosotros que aquí estamos para ustedes que nos comenten y pues felices fiestas que ya se las hice con el video de la Virgen de Guadalupe pero no importa los buenos deseos se desean siempre todo el año que estén bien y nos vemos les voy a hacer perdón una pausa les voy a hacer unos taquitos también para para diabéticos que espero que los vean hoy o mañana se los voy a a subir para que se los preparen a ellos también tengan algo rico que cenar algún algo alguna comida que pues que les guste a ellos y que la puedan comer también la pueden comer todos si pues muchas gracias ya saben que esta cocina que es la cocina de ustedes se hace con amor y muchos saludos para todos bendiciones hasta luego